Amorcito, ¿eres tú? Amor ¿Dónde está mi papá? Veniste a contar el chisme Qué pena, no está Mira Karina, esta mañana por respeto a las hijas de Víctor no te dije todo lo que pienso de ti Pero ahora que estamos solas, me voy a dar el gusto de decirte que eres una arrastrada y una desgraciada culebra ¿Todo eso? Ay Isabela, me das mucha risa ¿A quién no le va a dar risa cuando lo sepas a mi papá? Porque esto lo va a saber Claro que lo va a saber Y tampoco te va a creer Isabela Tú definitivamente no te quieres dar cuenta que la que manda aquí soy yo Que a tu padre lo tengo aquí Y no vas a hacer nada para separarme de él ni de Víctor ¡Esta vez mi padre se va a enterar de la clase de mujer que eres! ¡Quítate! 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 Esa mujer es capaz de todo Pero ya entendió que no se debe de meter conmigo ¿Por qué estás besando a mi hija? No, no, no señor ¿Qué te pasa, Jimena? Déjame explicarte, papá ¿Qué pasó, Casilo? ¿Qué haces aquí? Voy a decirte dónde está Pablo No, 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 no Gracias.